¡Suscríbete al canal! Por lo cual, si te has visto este vídeo y quieres jugarlo, vete a Pink Games, solicítalo, te dan acceso, creo que instantáneo y tienes hasta mañana para jugar, ¿vale? A ver, Lucifer está muerto, simplemente me queda el purgatorio, aquí, maestrías, gente, voy a seguir jugando con las dagas, me parecen la mejor arma del juego ¿Qué es esto que era? La duración del Grid Strike incrementa 6 segundos cada vez que mates a un enemigo, prefiero la de tener más avaricia, ¿no? Porque esto me hace falta más mejoras del arma Un momento, déjame hablar con Dante ¿Qué pasa, Master? Pues ya, está un poco alto, ¿no? Esto me pide 1510, vale Lo bueno que tengo casi todo mejorado, tío Tengo bastantes cosillas interesantes, ¿eh? Venga, vámonos Voy a seguir jugando con la daga, ¿vale? No me gusta ni la espada, ni el arco, ni muchísimo menos el bastón Mi arma favorita es la daga con mucha diferencia Pero con mucha diferencia, eso sí, el parry de la espada está roto Venga, purgatorio, a ver Infierno es para 33 jugadores, purgatorio es para 22, por lo cual es más complicado Y te hace falta llaves, esas llaves las consigues en infierno, ¿vale? Con Lucifer Cuando le bajas X cantidad de barras, te da una llave Vamos a ver el purgatorio Que el purgatorio no lo he visto casi He visto ciertos enemigos, he visto un par de salas de la tortura Pero nada más, no he visto ni la ascensión, ni muchísimo menos he visto el boss final Así que puede estar God Vale, ¿cuántos somos? 13 Una cosa que creo que deben hacer en este juego es bajar el cooldown del dash Un poquito, ¿eh? Creo que deben bajar el cooldown del dash un poquito Es de más, es extremamente alto, tío Vale, te mueres Ok No entiendo por qué Si ya tienes puesta la maestría en el arma ¿Por qué te la dropean? ¿Sabes? Vale, somos 23 players No está el lobby lleno todavía O sea, ya estoy muerto, loco Es que, a ver, estos enemigos no me los conozco, ¿eh? Dejadme poner una excusa, señores A estos enemigos no me los conozco Vaya golpe te he dado Es que si le metes la Y Con toda la energía Con todo el grid y cargado No veas que reventada le pegas, ¿eh? Así que me temo que si no se llena el lobby No vamos a poder ganar, ¿eh? Si no se llena el lobby entero Con los 22 players Esto no lo podemos hacer ni de coña Es el problema del purgatorio Que si no entramos todos con llave Lo veo complicado, ¿eh? O sea, es un mapa que requiere Que entréis Todos con una llave ¿Sabes? ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? ¿Qué hace el...? ¡Ah! Mete escudos Vale, es un enemigo support ¡No! Me he quedado melee Vale, vamos al hub Señores, me han reventado No me conocía a los enemigos No sé qué cojones hacen Me han hecho polvo, tío Eh, ya sé qué hacen No es difícil, ¿vale? No son enemigos complicados Solo que he ido muy a lo loco Vale, me faltarían 5 quests más Creo que ese mapa se farmea un poquito mejor También te digo, ¿eh? 150 cristales Teníamos 80 y no he hecho casi nada Vamos otra vez A ver si conseguimos un lobby completo de purgatorio Hombre, esta hora es complicado, ¿no? Parece Tampoco puedo gastar todas las llaves a la ligera Tengo 4 Ta-ta-ta-ti-ta-ta Meal of Exertion Vale ¿Es el mapa de antes? 4 personas Es que no podemos ser 4 personas en el purgatorio O sea, no Literalmente no podemos ganar si somos 4 personas ¿What? Ahora están abiertas las salas de la tortura Hombre, honestamente me gustaría ver aunque sea el boss, ¿sabes? Este creo que es el aspecto, ¿cómo decirlo? Negativo del juego El aspecto que no sé cómo van a enfrontar O sea, cuando no haya suficiente gente jugando, tío ¿Cómo llenan los lobbies? ¿Me entendéis? O sea, el día que no haya suficiente gente jugando Porque el juego ya no da más de sí La gente está aburrida, etcétera, etcétera ¿Cómo van a llenar los lobbies, tío? ¿Cómo te vas a pasar una run? Si este juego no es individual O sea, este juego no se puede jugar de forma individual Yo tengo esa duda, honestamente De forma genuina tengo esa duda Mi vida está en la mierda ya Vale, necesito un lugar para subir de nivel Nada, oye, que no puedo acercarme, tío Este mapa es todo enemigos de área, ¿eh? Este mapa es todo enemigos de área A ver, me gustaría entrar aquí Pero vaya fumada, ¿no? No ¡Me he muerto ya! Hostia, este mapa es una fumada Vamos a una run a Lucifer ¿Vale? Y después de Lucifer Hacemos otra vez purgatorio Pues igual hay más gente Ahora mismo no hay peña jugando en el purgatorio Por lo cual es imposible Hostia, lo del purgatorio es una locura Te matan con cuatro golpes Vamos a hacer una run normal, la de Lucifer Sacamos también un par de llavecitas extras Cosillas Una locura Es que, a ver También es una locura que seamos seis personas ¿Sabes? En purgatorio Esa es la duda que tengo con respecto al juego, tío La... La... La peña La inseguridad que me genera eso Vale, un perk nuevo por la cara O otro más Joder Tengo cargado el nivel de experiencia Espérate Antes de seguir matando Me estoy comiendo una de hostias, loco Me estoy comiendo una de hostias He perdido ya toda la vida, tío Ya acabamos de empezar Vale, a ver si podemos con el pendejo este No Lo de que los enemigos se muevan cuando dasheas O sea, que tú puedas moverles Eso tienen que corregirlo, eh Parece una tontería, pero no lo es Esto es sumamente peligroso Vale, como escalamos el crítico Por estar pegando juntos Es maravilloso Está muerto Vale, bien Rico, chaval Hay salas abiertas Pues igual deberíamos ya hacer alguna Lo que necesito una llave Me vendría bastante bien una llavecita ¿Algún cofre o algo, señores? 24 de vida Meterme en sala la tortura Con 24 de vida Igual es una locura Y sin llave Nah, no puedo hacer eso Es trolear Ah, bueno, pero espérate Que puedo comprar una aquí Soy imbécil perdido Vas para adentro Si tengo suficientes huesos, coño Yo no puedo entrar aquí sin llaves Claro que puedo Bobo Tontín Me encanta este juego Me flipa 33 Immortals Vale, me encanta Creo que es la evolución Del género Roguelike Combinado con Memeo O sea, es una combinación Para mí Ganadora Mi único miedo Lo que os digo ¿Vale? Que no puedas jugar solo Que dependas siempre De que un lobby Este lleno Para poder pasarte el mapa ¿Vale? O sea, de que haya 22 jugadores Para pasarte el purgatorio De que haya 33 jugadores Para pasarte el infierno Y luego con el paraíso Lo mismo, ¿no? Porque tienes que pasarte Los anteriores Para poder llegar al paraíso ¿Cuánta gente Va a poderse rushear Cada mapa Para conseguir las llaves Y entren a la vez que tú? ¿Sabéis? Genera mucha duda eso Au Uuuh Hostia Metió ahí Bueno, papis Oye, un escudito Que rico Me encanta el poder Del espadón Que es un escudo protector Maravilloso Maravilloso Buena Esto es un 5% de daño La estaca No es gran cosa Vale 5% por jugador Que esté cerca No está mal ¿Qué tienes para mí? Pura basura, ¿no? Esto va a tener un reroll Bueno Daño enemigos stuneados No me sirve de mucho Eh, ¿dónde hay Para subir de nivel? Aquí Ti, 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 ti Changes Cofres, papis Qué rico Vale Yo recomiendo jugar con la Con el perk Que te aumenta La La energía oscura ¿Vale? Hay un interrogante abajo Cuanta más Cuanta más energía oscura Generes Más experiencia Vas a ganar ¿Sabes? Win, win Esto es una bendición Esto es una Esto es un blessing, ¿no? Vale La de protección Esto reduce todo el daño recibido O sea, eres inmune totalmente al daño Durante No sé si son 30 segundos 40 segundos Un minuto De hecho, puedo quedarme quieto Me ha roto el escudo Pero claro, a mí no me hace daño Vale Nueva Chambers Hay uno por aquí abajo Vamos a por ella No debería entrar Debería cargar el Debería haber cargado la energía oscura Antes de entrar aquí Pero bueno No sé por qué este mapa Tiene este aspecto así como de De fuego Es raro Epa Al gridier Ok No entiendo por qué el gridier Tienen que dropeártelo O sea Me refiero Es una maestría del arma Debería estar incorporada ya de por sí ¿No? Debería empezar la run con ella O sea ¿Qué sentido tiene? Que te lo tengan que dropear Llamadme loco, ¿vale? Otro cambio que yo pondría Es que la energía oscura Se sigues acumulando Que no tuviese un tope, ¿vale? Que se cargase una Y luego otra barra Para que puedas aprovecharla siempre Porque si no te pasa Lo que me acaba de pasar a mí aquí Que he entrado con la barra de energía Casi a tope Y claro Como este es un combate Que tú no puedes salirte Vas a desperdiciar toda la energía oscura La vas a cargar Nada más empezar el combate Y luego ya El resto se desperdicia ¿Sabéis? Ese ataque es bueno Cuidado ¿Cuántos somos aquí dentro? Te juro que no pareciera Que seamos seis Vale Puedo usar esto Para el que lo quiera Ese ataque del gusano Es una cosa Dura, ¿eh? Ese puto ataque del gusano, tío Que se entierra Y empieza a golpear Para todos lados ¿Qué ha sido eso? Ah, me he muerto ya Por estar mirando En donde no debía, tío Es que he escuchado un sonido aquí En el patio He escuchado un sonido en el patio Y me he muerto Mis ataques Infligen weak Eso es muy bueno Tu empatía también cuenta como ataque A ver, no es malo Porque puedo subirme ahora la empatía Perfectamente Lo que la empatía No me acuerdo Qué coño hacía, tío Reduce un poco el umbral De eso ¿Qué hacía la empatía, señores? Con Pendium Reduce el tiempo de resurrección Reduce el malus E incrementa el poder Es una mierda, loco O sea, reduce el malus Ese es el La maldición por resucitar, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Ah, vale Y la energía generada En cooperativo Ah, no es No es gran cosa, ¿no? Uy, las avispas Como las odio Joder Señores, auxilio Au Ah Uy, con la avispilla De los huevos Pesada, tío Au Milipico No le entra el wick A este tío Ah, sí Habéis visto lo que ha pasado Habéis visto lo que ha pasado Eso tienen que corregirlo Eso tienen que corregirlo O sea, el enemigo Estaba cargando el ataque Yo estaba fuera de su rango Pero mi colega Al dashear Ha movido el boss Y el boss me ha pegado Un tajo a mí Con el golpe cargado O sea, yo estaba fuera De su rango de ataque Pero al mover al boss El boss sigue cargando Y me pegó Eso deben quitarlo ¿Vale? El que puedas desplazar Los enemigos de esa manera En mi opinión ¿Vale? No sé qué pensáis vosotros Yo creo que eso deberían quitarlo A ver, que hemos pillado Joder, macho, en serio De verdad Oye, y no hay ninguna skin para las dagas ¿O qué? ¡Un gatito, por fin! Tengo un gatito He desbloqueado este Rerolear No me cuesta decir eso Rerolear reliquias Es el 20% más barato ¿Vamos a subir esta? Tres reliquias comunes No es malo Empieces con tres reliquias comunes Vale, hagamos otra Probamos el este Probamos purgatorio ¿Sabes qué? Debería también reflejar La cantidad de jugadores Que hay disponibles Por ejemplo Si hay partidas ya En marcha del purgatorio Crack, ¿dónde estoy? Somos 11 jugadores Es que no podemos hacer 11 jugadores Joder, ya me han dado Y me han quitado 15 ¡Qué locura! Vale, vayamos juntos Señores Somos 13 15 personas Bien, bien, bien Se está llenando Hay que ir juntos Todo el puto rato Juntos, juntos, juntos No hay otra Voy a intentar cargarme A los que están a distancia El gridier está bien Quiero ver más que sea Más que sea Quiero ver al boss ¿Dónde vais? A la chamber Creo que esta peña De que riego Va en party Al menos me da Me da toda la impresión Buena curilla Espérate, que no puedo entrar Si no subo de nivel No debería entrar Si no subo de nivel Por mucho que me pese Vale, ¿dónde hay una subida de nivel? Me lo como Vale He hecho lo que he podido No me raje el sitio Vale, ni tan mal Me ha dado tiempo a llegar Lo cual es maravilloso ¡Ay! Bien Vale No debes entrar Si no subes de nivel Porque de verdad Vas a perder Un nivel extra Hacedme caso Mierda Quería el escudo yo Es mejor esperarte un poco Subir de nivel Entrar aquí Y subir otro nivel Aquí dentro Esa es la vaina Hacedme caso ¿Veis como estoy subiendo Otro nivelito aquí dentro? Joder, me lo comí ¿Cuántas disparas, tío? Dios Para, cabrón Qué injusticia de bicho Loco Y me lo como Joder Y me como ese también Me quiero morir Loco Oh, me enfado mucho Porque la vida Es muy complicada De obtener en este juego De verdad Llevarte un hit En este juego Es una cosa Súper injusta Y recuperártelo Ni te cuento Vale, todo basura ¿No? Madre de señor Todo basura A ver, rerola esto Daño, está bien Rerola esto Bueno Todo basura Pero infinita Bueno, me recupero la vida entera Está bien Aquí arriba hay cositas He subido otro nivel ¿Veis? He subido un nivel ahí dentro Bueno Buena suerte para subir de nivel aquí Buena suerte para subir aquí de nivel No puedes mover los enemigos Mientras castean Loco Oh, de verdad Qué estrés Llamadme exagerado, eh Pero Es un sinsentido Tío Que los enemigos se muevan Mientras castean Oh Bueno No que se muevan Que los muevas tú Estoy casi muerto ya Eh, voy a la puerta Somos 22 jugadores Cuidado Tengo que sobrevivir, eh Como sea Platio 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 Of lechery Coño Esto es de inmunidad, ¿no? Bueno, la inmunidad tampoco es que sea muy... Está mal en verdad Para farmear a saco Pongo la manito como para decirle Chicos, venid ¿Sabes? Venid que os cubro tal Oh, qué bueno esto Tenemos la inmunidad Puedo pegarle a full Coño, otro objeto de estos 1600 He pegado Ah, claro Es que tengo daño mental contra él Es bastante, además Buah, he subido casi otro nivel Qué maravilla Rico Ah, estos ya no explotan Estos tiran minas Ok Mira, subí otro nivelito Qué me lo voy a poner aquí De hecho va a subir vida ¿Vale? Un poquito de vida Tanto daño, tanto daño, tanto daño Este juego no es tan individual Como para que el daño sea tan rentable Subirse ¿Sabes? En este juego renta más Subirte un poquito el daño al principio Para poder contribuir bien En las salas de la tortura Y luego yo creo que vida, señores Vida full, eh Y si te sale la reliquia Que tu vitalidad también Perdón, tu daño cuenta como vitalidad Joder Triunfas, eh Que si triunfas Chaval, que si triunfas Joder que si triunfas Cuando te salga eso O sea, hay una reliquia Que tu daño cuenta como vitalidad Es una barbaridad Yo he llegado a estar en 200 y pico de vida Es una locura Tengo llave He entrado sin llave, tío Soy su normal He entrado sin llave No me di cuenta que no la tenía Bueno Cuando saltas con la Y, tío Es importante darle el mayor número Posible de enemigos, eh Porque les stunea Si lo tienes cargado a tope Ay, que rico escudo Señores, dadle Ahí está Ay, una reliquia Bueno Como reviento, eh Seguro que esas minas se pueden reventar Está guay Las minas que lanza este cabrón Se revientan ¿Ves? Las revientas y ya está ¡Ay! Cabrón Me lo comí El pendejo no ha durado nada Y otro nivelito Uh, esto Aplicas weak con los golpes No tengo llave ¡Qué rabia, tío! ¡Ah! Entré sin llave Voy a comprarme otra ya Llevamos 4 de 8 salas de la tortura Yo este boss no lo he visto, ¿vale? El boss de este mapa No sé cómo es Uy, espérate un momento Me voy a subirme un punto al daño Got Vale Nuevas salas de la tortura, señores Hay una aquí a la izquierda Seguimos siendo 21 Ha muerto uno Pendejo no duró nada ¿Qué quiero más? Que sea ver cómo es el boss ¿Sabes? O sea, ¿quién podrá ser? Porque el primero al ser Lucifer Que el boss del infierno sea Lucifer Es como previsible Y más si ha leído la Divina Comedia O jugó Dante's Inferno ¿Sabes? De hecho, el boss está fuertemente Inspirado en Dante's Inferno Y a la Divina Comedia de Dante Que se inspiran de la misma cosa Pero el segundo, ¿cuál es? Limpia, que limpia, papi Oscuro, ¿ves? Adentro Hostia, igual no tuve que haber entrado Somos tres solo Vale ¿Viene gente? Viene más gente Bien, 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 bien Esto no hace daño Solo ralentiza Ok Coño Cuántas explosiones y cosas Parad He entrado con la barra a medias Que buena es la daga, tío Es que la daga es En cuanto a daño, lo mejor En cuanto a movilidad, lo mejor Porque tienes dos dashes, tío Me parece una locura que tengas dos dashes Y en este juego eso es crucial Al ser un juego que tiene tanto cooldown en el dash Tienes que matar un elite y luego al otro Porfa Dios, qué cantidad de explosiones Qué cantidad de explosiones Cuidado Eh, un perk Nice Ah, me la comí Dios Con el cabronazo ese Ha muerto gente ya Somos 18 solo Alguien pille eso, porfa Ahí está Vale Sale la tortura completada Papi Qué es esto El poder de las magias compartidas Es un 1% más poderoso Dependiendo de tu empatía Un mierda un apoteósico, ¿no? A ver esto Esto es un mierda un apoteósico Esto es un mierda un apoteósico Esto es un mierda un apoteósico Vale, está bien Recibir menos daño Me han salido reliquias horribles Pero horribles Dantescas Funestas Ah, espérate Que he subido el nivel Voy a poner un poquito más de vitalidad Nice Ahí pica 12 personas ¿Cuánta gente ha muerto? Por Dios Por favor, dejad de morir No podéis morir 12 personas Está faltando gente Está faltando un mogollón de gente En las salas de tortura Hay una que tiene 3 personas Y otra que tiene 4 Buena suerte, ¿sabes? En este juego la unión hace la fuerza Pero yo no sé si esas 3 salas de la tortura Las vamos a poder completar No quiero entrar en ninguna todavía Hasta conseguir los huesos No le doy, en serio Pero necesito cofre o algo, tío Una urna también me vale Ha muerto otro, tío La peña está palmando como auténticos hijos de puta Vamos para allá a ayudar Han cerrado una puerta, ¿eh? Seguí de 8 Vamos a ayudar Da igual que no tenga llave Me suda la polla Vamos a ayudar Joder, he tomado el camino largo Soy imbécil, perdido No puedo pillar ese cofre, ojalá Aquí hay una persona solo, ¿eh? Dentro de esta Señores, ayudad aquí, por Dios A ver, pedazo de mongolos Venid Voy a entrar Igual me muero, ¿eh? Pero bueno Voy a spamear la ayuda A ver si viene la peña Nada, aquí hay un pavo Luchando como un puto héroe Tiene que entrar la gente Vale, han entrado Vale Vale, bien Verga Este enemigo, tío Que dispara triple La madre que lo parió, ¿eh? Ese puto ataque triple No veas Vale, tiene weak No 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 Escudo, 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 escudo Escudo Píllalo, píllalo Píllale el escudo Dios Vale, uno muerto Fantástico Esto lo queda a este Roto Bien Buena Qué pena no haber entrado con Con llave Mi ataque también cuenta como vitalidad Esto es lo que os decía Hay que sacrificar Esta porquería Desmantelar Fua Como se ha disparado la vida ¿Lo viste? Qué locura Vale Me ha tocado una de las mejores reliquias del juego Sin duda ¿Y la gente? ¿Están dentro todavía? Bueno Quería esperar que saliese la gente, tío Queda una sala Voy a ir a ayudarles, eh Voy a ayudar Bueno, espérate Podemos hacer esto Dios Dios Buah Me caí sin escudo A ver, no deberíamos estar aquí Tendríamos que estar en la sala La tortura Hay cinco Bueno, hay cinco personas Lo mejor que podemos hacer Cuando una sala está llena Es matar enemigos, ¿vale? Y fedearnos Me ha hecho daño Tirándolo encima Qué raza el parri Del espadonde Qué cabrón Qué roto el parri Y el espadón, eh Vale Hay una sala de tortura aquí abajo A la cual quiero ir Y curarme Y me gustaría Ir por acá Mira, ese va directo A la sala de tortura Pero voy a entrar yo antes Joder Joder El tío venía caminando Y yo tiro teleport Me espabila, tío Yo me encargo de este, chavales Ahí va Joder Vale Ya están todas rotas Todas las salas de la tortura Rotas O sea Tu vitalidad cuenta como empatía Oh, mamá Vale Eh, pero no me cuenta 19 a 6 Mis ataques ligeros Infligen exposed Vale Necesito eso también Vale Adentro Hay que ir a la ascensión Solo hay dos ¿A cuál vamos, señores? A esta de aquí Vea Yo soy el puto líder Venite conmigo a esta Por favor Todos a la misma Somos 8 personas Hay que venir todos a la misma ascensión Ahí está Todos a esta Que vengan, por Dios Están empanados Yo más que sea Quiero ver Cómo es el boss final ¿Vale? Ese es mi objetivo en la vida Ver cómo es el boss final De este mapa Tengo para subir un nivelito Quita, coño Vale Somos 8 personas No Un tirabolas No, tío Un tirabolas No, loco Vale Voy a matar los pequeños primero Escudo 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 45 de escudo Qué rico Vale Los ángeles también hay que matar Los que meten escudo Los cabrones Por favor No muráis tan pronto Ha muerto alguien Somos 7 Dios Qué fumada Qué fumada Qué fumada Qué fumada Ha muerto uno Ya uno de los élites No, me va a dar No Son 4 élites Qué locura Qué calentada Monumental esto Más daño a élites Vale Intentemos matar a uno Ese está muerto ya Bien Otro menos Estoy pegando Sí Lo que ha costado Lo que ha costado Bajarnos A estos tíos Somos 7 personas Mira chavales Ascended Quiero ver al boss Quiero más que sea Ver al boss final Oh, qué maravilla Me han dado un juego Que quería Licklyland Primera vez aquí No he visto nada Ni vídeos Nada Qué cojones es esto Adán y Eva Pero no tienen diseños Adán y Eva Qué guapo Hay que romper el árbol No, hay que romperlos En cierto orden O algo así Hay que romperlos En el orden Que ha marcado Ah, ese es ese de allí Lo rompéis Vale ¿Cuál es el siguiente árbol, coño? Ah, es aquel Gente, tenéis que comunicaros con los símbolos ¿Cuál queda? Falta el diseño de los bosses Hostias 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 ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo esquivamos eso? Adán y Eva Forgotten scenes Vale Eso Nos da información De cómo es el Esa fase ¿Sabes? Vale Al boss nunca Tío Hay que matar élites O hay que matar Objetivos Mira Ramita Tal Y sierra Este de aquí Es este de aquí Nada Estamos fuorísima ¿Eh? Dios Esto es imposible Hay que matar a todos Los que son ramita ¿No? Este de aquí Hay que destruirlos en orden Ramita Luego el simbolito Como de la tilde Qué locura, tío Nada Ni Eva Es una locura Me liberarán Supongo ¿No? Sí Si le siguen pegando Me liberan Una más Ahí estoy Se ha muerto El colega También Ah, nos hemos muerto Todos Creo No le hemos quitado Ni una sola barra Ni una barra Les hemos quitado Adán y Eva Qué guapo Está este juego Tío Es que este juego Es increíble Mira Ha quedado el tercero He quedado el tercero En puntos de contribución Oh, pero como vamos a ser Adán y Eva Qué locura Qué maravilla De juego, tío Trajes Qué pereza Con los putos trajes Estos Dame algo distinto Dame una skin Para la daga, tío Porque tengo Para las demás armas ¿Ves? Bueno El bastón no A ver lo nuevo Vitalidad Vitalidad plana Sin más No es malo Mira Mira, y aquí te cuentas Sobre Adán y Eva Perdón, aquí no Esto es nuevo Mira, las reliquias épicas Son súper complicadas De encontrar Haces 125% de daño Mientras estés por debajo Del 30% de la vida Y este es 40% más de daño Esta es la polla, tío Tu ataque cuenta como vitalidad Esto es la polla De reliquias La hostia Es aquí, ¿no? Virgilio Sí Mira, tenemos casi todo ya Nos falta algo Mira, aquí nos falta algo, tío En el escenario falta algo De los perks y demás Aquí falta algo también Y de los bosses Mira Cuando tú vas avanzando En el boss Y el boss va haciendo Diferentes habilidades Y tú las vas superando El compendio te dice Cómo superarlas Mira Destruye todas las lágrimas Antes de que Lucifer castee Eternal Sorrow Destruye ambos grilletes Antes de que Lucifer castee El odio congelado ¿Cómo se llama? Y mata a los traidores Que son los élites blancos Antes de que castee Las vitreales Entonces con Adán y Eva Es igual, ¿eh? Destruye todos los árboles Antes de que Adán y Eva Castee en Forgotten Sins Pero claro Es que no puedes destruir Todos los árboles Si no sois 22 personas Es imposible ¿Sabes? Pues bueno, señores Está bien, ¿no? Hemos llegado a Adán y Eva Que es lo que yo quería Quería ver el boss Quería ver cuál era Adán y Eva ¡Qué locura, tío! ¡Qué juegazo! Mañana acaba la beta Por si queréis jugar Estáis a tiempo todavía Dejad un like 20 Twitch, ¿vale? Chao ¡Qué locura, tío!